¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Al menos seis videos por semana. Durante algunos streams que he hecho a lo largo de este año, algunos de ustedes, sobre todo amigos argentinos, me han comentado del lanzamiento de un álbum que le tenía yo que poner particular atención. Este álbum era el debut de la banda argentina de Buenos Aires, Los Males del Mundo. El álbum lleva por nombre Descent Towards Death. Y pues obviamente fue tanta la insistencia que pues me despertó la curiosidad, siendo que hay mucho material que luego tengo que escuchar y a veces no me da tiempo. Entonces particularmente lo quise reservar para darle una escucha con detenimiento. Pasó el tiempo y no lo escuchaba yo por una u otra razón. Llegué el momento de escucharlo y fue tal la magnificencia que yo escuché en estas cinco canciones que fueron presentadas en este álbum que la verdad tuve que detenerme un poco y dije tengo que escucharlo en otros momentos. Tengo que asegurarme que lo que voy a comentar, lo que voy a opinar, pues sea verdaderamente sincero, honesto y lo más cercano a lo que yo siento sobre este trabajo. Los Males del Mundo lanzó el pasado 26 de febrero Descent Towards Death a través de Northern Silence Productions, un sello alemán. Es el álbum debut y ellos anteriormente tienen un EP de dos canciones que dura más o menos unos 16 minutos. Son dos canciones, pero con una extensión bastante respetable. Aquí su álbum debut tiene para principio de cuentas una fantástica portada. Son cinco canciones, dos de ellas superan los 10 minutos de duración. La primera es, la primera canción supera los 12 minutos y la última es de 10 minutos. Las piezas más cortas están en medio de este álbum. Son cinco piezas. Falling Into Nothing, The Silent, Agony, Eternal Circle of Bane Efforts, Nothing But a Lie y The Heavy Burden. Es lo que cierra este álbum. Como ya dije, la portada es excelente, exquisita y el trabajo realizado por los dos integrantes de esta banda. Christian Jans y Danny T es algo sumamente meritorio que vale la pena comentar y alabar. Señores, para principio de cuentas tenemos que decir que cuando tú tienes una idea fija, una pasión por cierto estilo musical, se nota. Lo exudas. Los males del mundo hacen un black metal de nivel mundial. Fabuloso trabajo que es presentado con todos los elementos necesarios para auténticamente congelar toda tu estructura ósea. Es un álbum frío, pero a la vez sumamente vibrante. Es música oscura, melódica, misantrópica. Hay una batería ejecutando de manera exquisita como si fueran marchas fúnebres. Vocales sumamente sobresalientes. Eso es lo que más me impresionó. Bueno, aparte de una presentación de riffs magnífica y memorable, las vocales son realmente para congelarte el alma. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente aquí hay una ejecución vocal que pondría en vergüenza a muchísimos vocalistas del black metal actual que simple y sencillamente se conforman con hacer su voz harsh y no dar diferentes dinámicas. Aquí Danny T hace una ejecución que realmente te va mostrando cómo va sangrando desde sus cuerdas vocales todo ese sentimiento que describe perfectamente el nombre de la banda. Los males son los males del mundo. No hay nombre más ad hoc para una banda que es así. Tiene una banda con ese nombre tiene que ser cruel con sus letras y lo son. Todo lo que escuchas está en inglés. Hay un par de piezas que tienen ahí audios. Creo que al principio y al final, la primera y última rola que me parece ser audio sacado de alguna película que ahorita es tan simple y sencillamente no recuerdo. Me es familiar ese audio por alguna razón. Perfectamente colocado y está en español. Lo cual te hace ver como que están dando a un pequeño guiño a que es una banda latinoamericana. Orgullosamente latinoamericana. Señores, cuando se hace un trabajo así, se debe de reconocer. Y aquel que gusta del Black Meta, aquel que gusta de esta música que presenta tanta misantropía, tanto deseo de poder entender el mundo que nos rodea y a veces fallamos en poder tolerar las desgracias que en él nos llegan, pues simple y sencillamente no. No tiene nada que hacer acá si no lo sabe apreciar. Yo aquí presencio un trabajo que sí tiene esas guiños, esos guiños a sus influencias, pero presentando algo totalmente nuevo, sincero, honesto, que sale, que sale del cuerpo, que no puede más que manifestarlos los dos músicos y plasmarlo en arte. Cuando se hacen, por ejemplo, en estas piezas que de repente son sumamente explosivas, agresivas, muy típico en algunos momentos el ataque, tenemos también que se hacen cambios de tempo y los estás esperando con ansias, los estás esperando con un para explotar en éxtasis. Porque sin lugar a dudas saben perfectamente cómo componerlo, cómo presentarlo, cómo aniquilarte la mente. Así sangran los oídos literalmente al escuchar belleza en el tremolo. Fabuloso trabajo que no puedo recomendarlo más de lo que otros han dicho. Simple y sencillamente hay veces que el hype es verdadero. Esta es una obra que simple y sencillamente no solamente rinde honor a quien la compuso, sino honra al que lo escucha. Se necesita tener más reconocimiento hacia el metal latinoamericano cuando es hecho con esta clase. Arte negro auténtico. Simple y sencillamente. No estás de acuerdo. Estás en tu derecho. Simple y sencillamente no tenemos tú y yo nada de qué hablar. No concordamos en los principios básicos que hacen de esta música algo tan especial. La emoción y la pasión a flor de piel. Señores, es todo lo que tengo por el día de hoy. Un auténtico 10 este trabajo y es obligatoria la escucha. Hasta luego.